latinosunido.ni.com Cuánta gente vende droga, cuánta gente conquistora Cuántas veces voy a decir que la madre es sola que llora Cuántos padres no se pullan la manteca por la vena Cuántos niños no se acuerdan esta noche sin la cena Porque el rico salió triste y el pobre salió contento Porque el gobierno no ayuda haciendo lo que es correcto Donde quiera que me paro presiento la carne seco Caminando por la calle me siento que yo estoy preso Por la calle, por el palo se escucha lo mismo ruido La venta de droga y los castillos en los caseríos Despierta hermano yo creo que es el momento de parar Ser firme y dejar el silencio Hagamos bulla latino, todo con fuerza y unido Hasta que sea tarde y seamos reprimidos Mientras tanto escribo esta canción Con mi sangre escribiendo conciencia Para la gente la calle Sabes que te entiendo también como música Sabes que yo tengo también mi música Así en mi vida, así como la amigo Contraba su equipófono bajando de su vestido Pero lo que he sido como Jay, pero ya Este amatito que es mi ingeniero este O para que no se, ya Toda la gente me diga Señor perdónalos porque no saben lo que hacen La gente pelea en vez de hacer los pases Ya los problemas no se resuelven hablando Mucho menos los puñalas se resuelven matando Yo le digo a mi gente que este mundo está al carete Y le pido al señor que su misión ya se complete Que en la calle solo no me deje Que no me desampare y que de la maldad él me libera Yo camino por la calle y miro el sufrimiento Tanta gente drogadita que ya se está muriendo Mucha delincuencia y poca vigilancia En vez de ayudarte acá todo esto estafa Y abre tus ojos Dicen ser tu amigo pero son Unos envidiosos Así es la vida loco Cuanta gente que se muere por falta de alimento También cuanta gente que muere sin tener medicamento Cuanta gente que se muere por falta de vitamina Cuanta gente que busca el pan en cada esquina Cuanta gente que se muere por la mala compañía Cuanta gente que se muere por droga al día a día Cuanta gente que busca la felicidad en un rincón Cuanta gente que por miedo no sale del callejón De ese blanco y celeste pasamos a una roja Lo pagas con tu vida y al final te desalojas La tuerca se afloja Van a asaltar quien sabe el donde Los asesinos están libres y la gente que se esconde Van directo a los hechos y saltean la amenaza Lo notas seguro el día dentro de su casa Están determinando cada uno con la raza Ya no se pide permiso Directamente se pasa Más que sangre me corre tinta por las penas Yo ladro crónicas y antologías y experiencias Soy el artífice del verso Guerrero de los cuadernos Ecuador yo represento en cada uno de mis textos Nací de letras y voy a la guerra con vocablos Latinoamérica puso sus historias en mis manos Hoy le bebí con mis canciones a mi gente Yo soy la enfermedad del pal del continente Los latinos unidos que más salieron para hacer turismo Huyendo del sismo del capitalismo Es tremenda deuda externa que se debe a los gringos Nos privatizamos, seguimos jodidos Se vende la riqueza de mi país querido Además he visto que a zona turística le sacan brillo Le mantienen limpio porque no conviene mostrar esa verdad Esa miseria y más mendigos Aquí en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!